Un informe de República Dominicana esta vez, buscando un boleto a los olímpicos. Cuéntanos de la experiencia de estar aquí en estos entrenamientos, buscando ese importante paso. No, no, yo me siento bien, gracias a Dios. Gracias a Gómez, a la gerencia, a todos los coaches, por darme la oportunidad de volver a representar el país. Y me siento muy orgulloso de estar aquí junto a mis compañeros. Ese orgullo de tener las iniciales de República Dominicana en el pecho, pero sobre todo de representar el país. ¿A ustedes como jugadores qué significa eso? Bueno, para mí es un orgullo representar a nuestro país. Para mí también es muy grande, también porque siempre cada dominicano, cada uno de nosotros nos sentimos orgullosos de tener nuestra bandera en el pecho. Y estamos aquí para representar al país y dar el 100%. ¿La salud de Yamariño cómo se encuentra en este momento? Me siento bien, gracias a Dios. He seguido trabajando, nunca paro. Siempre estoy enfocado en trabajar en lo que me hace falta para mantenerme ready, porque cuando me necesiten, en cualquier lugar yo pudiera pichar. Pero también estás practicando el bailecito. Sí, sí, ya empezamos a practicar el bailecito, mi gente. Vamos a estar activos, si Dios lo permite, a dar el 100% ahí y a representar al país. Tenemos que hablar un poquito de los toros. El equipo lamentablemente no pudo ir a la final de la temporada pasada. Ese sentimiento de quedarse en el camino. Cuéntanos un poquito sobre eso. Tú sabes bien, teníamos un buen equipo, un equipo competitivo. Lamentable el caso, no pudimos avanzar a la serie final. Para mí fue muy duro porque es un toro de corazón. Y ahora prepararnos para la temporada 2021 para dar el 100% y entregarle esa otra corona a la rumana que sí se la merece. El equipo ha hecho algunos movimientos, llegando a algunos jugadores atléticos más jóvenes, como Lolo Sánchez, Celestino, brazos como Adonis Rosa, Junior Marte. Estos movimientos, ¿qué tú crees que impactos pueden tener para la temporada que viene? Bueno, siempre los cambios son buenos. Creo que nuestros jóvenes pueden aportar mucho al equipo de nosotros. Y vamos a esperar cuando digan Peligón y vamos a seguir trabajando duro juntos en equipo para obtener siempre lo que queremos cuando inicia una temporada, que es una corona. Un mensaje para esas fanaticadas de los toros que contando los días para que se cante el playbol en el corral. Bueno, a todas las fanaticadas de los toros del este, que nos sigan apoyando y sigan apoyando las páginas de los toros, que nos dan mucho seguimiento a cada uno de nuestros jugadores. Y vamos a seguir para adelante. Aquí todos somos toros, el que no es el que se mueve.